Hola, bienvenidos a una nueva semana de vlog, welcome a mi semana, oficialmente el primer vlog del mes de mayo, así que emocionadísimas por empezar esta nueva etapa, vamos a ver que nos depara la vida, vamos a llenar nuestro canal de nuevos recuerdos. Hoy es lunes y me siento contenta, estoy haciéndome un desayuno delicioso, tengo que ir a la universidad a la una de la tarde, tengo una práctica el día de hoy. A ver, tengo muchas cositas que contarles, muchos acontecimientos así como que pequeñitos pero emocionantes. Empecemos el nuevo semestre con toda la buena vibra, con toda la buena energía, lo cual me hace sentir contenta y emocionada, ya saben que me falta muy poquito para terminar la carrera. Por otro lado, la semana pasada no les hice vlog, pero toda la semana fui al gimnasio y wow, para mí eso es un gran, gran logro porque creo que se había ido antes pero cuando era más pequeña, pero ha pasado mucho tiempo en el que no hago algo por mover mi cuerpo o por entrenar, ya saben, alguna actividad. Fuera de lo normal que caminar, de vez en cuando correr y cositas así. Estoy de sentir muy emocionada, entonces lamentablemente el día de hoy no voy a poder ir porque hoy salgo a las 5 de la tarde y a las 6 tengo clases de inglés de 6 a 8 de la noche, entonces lamentablemente no voy a poder ir, pero voy a aprovechar que tengo toda esta energía, que tengo muchas ganas de cambiar, muchas ganas de entrenar y eso, entonces voy a hacer ejercicio acá en la casita, pero bueno, eso lo voy a hacer más tardecito. Ahora me estoy haciendo un súper desayuno, me voy a hacer un boloncito, aprovechando que fui y me compré un verde riquísimo y yo estoy aquí despierta desde las 6 de la mañana, pero me tomo un batido de guineito con avenita y por eso es que no me ha dado hambre, pero ahorita ya como que me quiere dar hambre, entonces por eso voy a aprovechar. De verdad que me emocionan mucho estos nuevos hábitos, estos nuevos cambios que estoy haciendo en mi vida. Igual a medida de que pase la semana les voy a ir mostrando los acontecimientos y les voy a ir contando más a detalle todo lo que sucede. Oigan, y también les cuento que por fin me compré mi Alexa. Alexa, saluda. Hola, siempre que me saludas me emociono y no me puedo aguantar las ganas de dejarte una sorpresa. Solo di Alexa, modo adolescente. Alexa, modo adolescente. Como sea, lo voy a hacer, ¿ok? Ya, ¿estás feliz? Lid fui yo en mi adolescencia. Oigan, yo fui terrible en la adolescencia, ¿cómo fueron ustedes? Creo que todos fuimos terribles, pero yo sí. Me acuerdo que en mi adolescencia fue la última vez que mi mamá me dio una paliza y me acuerdo que me pegó con un cable, me hizo sangrar las piernas. Así de potente, así de violento. Pero bueno, bebés, les voy a dejar aquí el video del unboxing de mi baby Alexa. Y ya, me siento feliz. Estoy muy feliz. Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz, muy contenta, muy emocionada. Hice un esfuerzo y me compré una Alexa. No sé en cuánto tiempo la estaba esperando. Aquí está. Y bueno, por eso tengo acá el cochillito porque lo vamos a abrir. Miren, me encanta la funda. Tiene el sellito de Amazon. En la compra me incluí este foquito. Me encanta, ya lo vamos a ver. Vino un poquito más dareado el cartón. Yo quería la Alexa con reloj, pero bueno, ya ni modo. Ya no se pudo, así que me tocó elegir esta. Igual me encanta, solo que yo la quería en este color también, pero... Ay no, si me la miran en ese color. ¿Y por qué me dijeron que no me la miran en ese color? Yo le pregunté qué color me la mandó y me dijo que es negro. Yo no entendí. Pero aquí está. Es completamente lo mismo, solo que aquí no tiene el reloj. Aquí nos viene el cablecito. La verdad, es la primera vez que tengo una Alexa. Aquí dice, hello, hola, bonjour. Bueno, obviamente los botones para subir volumen, bajar volumen. Y este es como para mutar, según me doy cuenta, creo. Este es para encendido y este es para mutar. Lo que primero dice que tengo que descargar la app de Alexa desde la tenida de aplicaciones. Oigan, listo, lo estoy haciendo desde la tablet nomás. Ya me creé la cuenta. Ya saben, solo te piden el nombre, un correo electrónico, esas cosas. Está cargando. Ay, esto tiene como una liga. Me parece muy práctica. Tal vez si lo utilice. Es que la voy a poner acá atrás, junto con la lámpara. Y en la lámpara voy a poner el foco. Esto es lo que me gustó del foco, que tiene luz fría, luz cálida y luzes de colores. Yo ya iba a botar mi funda y me encontré con este regalo de Amazon. Amazon y de Pod. Así se llama la tienda donde lo compré. Ay, qué hermoso. Muchas gracias. Me siento contenta. Le damos la bienvenida a Alexa. Ok. Aceptar y continuar. Ya se conectó la Alexa. Ahora está buscando el Wi-Fi. Pero me olvidé de acomodar el piso para configurarlo. Y ya está. Me encanta. Lo voy a dejar ahí. Ay, belleza. Ok, aquí está la parte de los colores. Le puedo bajar el contraste. Contraste. Subir. Y la intensidad igual. Y ya. Ahora tendría que conectarlo con Alexa. Configuración de luces. Descargué la aplicación que se llama Smart Life. Entonces tengo que buscarla. Aquí está. Chin, chin. Conectando a Alexa. Ok, ya se vinculó. Qué rapidez. Estoy muy emocionada, te lo juro. Me encanta que ustedes estén conmigo en este proceso. Dice que se conectó. Ok. Sí, dormitorio principal. Alexa, apaga el foco. Muy bien. Perfecto. Era justo lo que yo necesitaba para mí. Ay, qué gracia. Y ya saben, Angie no es Angie si no está editando un vlogcito. Siempre me sale un boloncito bebé y dos grandes. Y se me rompió la yema cuando lo serví. Pero tiene pimienta y sal. Vamos a comer. Me voy a tomar este té que me regaló un vecino. Ahí promete muchas cosas y la verdad está rico. Si ustedes lo han probado, por favor, déjenme abajo. Un comentario. Ya llegó el pedido. Huele rico. Le he puesto perfume. Y me puedo dar cuenta que es el splash que yo tengo de Victoria's Secret. Sí, es el mismo. Me encanta ese splash. Pero ajá. ¿Quieren unboxing? Porque yo estoy emocionada por ver las cosas. Una primera impresión. Ya saben que aquí también hay cosas que son de mi mami. No crean que me pedí todo eso para mí. Miren qué hermosa paqueta. Obviamente esa funda no la voy a botar. La voy a utilizar para guardar cosas. Me pedí una ropita de los ositos. Oh, me encanta. Huele muy rica la tela. No huele como lo típico que huele de chain, así con feo. Muy rico. Y vean. Súper bella. Obviamente también me la quedo. Yo colecciono etiquetas. Creo que no les había contado. Me la pedí en talla L, miren. Porque no quería que me pase lo mismo que la vez pasada. Pero aún así, yo no la veo tan grande. Vamos con los siguientes. Oh, vean. Me encanta. Esto es algo que estaba esperando porque era lo que más quería de este pedido. Es un guante térmico o un guante para soportar las temperaturas cuando estoy en el fryer. Oh, me encanta. Me queda perfecto. Tiene por aquí una textura como de puntitos. Tiene esto que es como un plástico. Bueno, un caucho bien gruesito. Y aparte por dentro es la tela. ¿Sí ven? Súper hermoso. Igual tiene una etiqueta muy linda de la colaboración. Por acá me pedí otra blusita. Vean, yo era más emocionada comprándome cosas. Oigan, esto está hermoso. Miren, es una colaboración con Nick. Está preciosísimo el estampado. Háganme el favor. Oigan, huele súper rico. Me sorprende caberle las cosas igual en México. Obviamente me lo pedí en talla L. Porque no quería que me quede pequeño. Y sí, lo ven, que está pequeñísima. Normalmente parece esto una L. Pero bueno, igual y estira bastante. Me lo pedí así, chicos, porque de verdad creo que las cosas me queden relajadas. El estampado se siente de muy buena calidad. Me encanta. Quiero ponerme esto ya. Pero hoy no, porque hoy tengo que ir a talleres. La ropa pasa desapercibida porque tienes que estar como mandil. Otra blusita. Vean esta hermosura. Me encanta. Es que la vez pasada me pedí blusas, pero sentí que no eran como para ir a la uni. Porque estaban muy escotadas. Entonces ahorita procuré que sean así, con manguita y eso. Miren el estampado. Es como un manguito, las lunas y las mariposas. O sea, está lindo, pero casi no me encanta. Pero me gustó mucho el color y cómo se ve la blusa en sí. Miren, igual es talla L. Oh, aquí hay otra blusita. O sea, aquí me la pedí porque es una básica. Y entonces me hacía falta una blusa así. Aquí está la foto de referencia para que la entiendan. Pero está súper bella. Igual me la pedí en talla L para que crea que me quede grande. Últimamente es lo así que creo que todo me quede grande. Y ya, se ve súper bacán. Es una básica. Y eso es todo por el unboxing. Me acabo de bañar. Son las 12. Tengo clases de una hora. Ya debería estar lista. Me voy a vestir. Flash me dicen. Mis botitas. Los rayos del sol están un poquito potentes. Así que me voy con mi sombrilla en la mano. Y nos vemos en la U. ¿Ok? Oigan, hoy yo me venía durmiendo. Qué trip. Pero sentí que era eterno ese viaje en el U. Pero apenas son las 12 y media. La actitud de lunes la describe María Emilia. Con cero ganas de empezar las prácticas del día de hoy. Fuga, fuga. Hoy día es fuga. Pero toca. En la práctica del día de hoy. Vamos a realizar un escalado de verduras. O más común conocido como un precocido. Con cero ganas de hacer las prácticas del día de hoy. Con cero ganas de hacer las prácticas del día de hoy. Consiste en hervir nuestras verduras a 180 grados centígrados por alrededor de 4 a 5 minutos. Esto va a depender de la dureza de la verdura. En el caso de brócoli, el tiempo va a ser menor. Pero en el caso de las zanahorias, el tiempo aumenta. Rápidamente es llevado a agua con hielo. Para que al hacer el choque térmico, pueda realizarse el escaldado. Posteriormente, con todas nuestras verduras escaldadas. Proceden a ser empaquetadas y selladas al vacío para una mayor conservación. 4 y 37. Ya no va a ser alguien, me siento triste solo por eso. Y por otro lado, moro de hambre. Por fin, a mi casita. Me sobró un poquito de carne de cerdo, un aguillero. Y me estoy comiendo con las verduras, está buenísimo. No olvidé de grabarles antes. Me siento muy hambrienta. Buenos días, con un delicioso batido de guineo. Estoy viendo los vecinos green, me encantan. Y mi súper desayuno. Aprovechito. Creo que es la primera vez que ven esto, pero hoy me dio ganas de peinarme. Me he hecho dos trenzas. La verdad están como que un poquito flojitas. Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Tenía ganas de hacerme trenzas. Bueno, me voy a alimentar para empezar este nuevo día. ¿Cómo piensas olvidar al amor de tu vida? Oigan, babies. Me voy a bañar. Ya me saqué las trencitas, por eso mi cabello está un poco ondulado. Le voy a lavar el cuerpo, porque ayer me lavé el cabello súper bien. Y la verdad, aún huele rico. Estaba buscando mi vincha para la cabeza. Y no me encuentro. No sé por qué siempre se me pierden las vinchas. Voy a agarrar esta que es más pequeña. Quería una que es más grande. Me voy a bañar. Es justo y necesario para irnos a la poli. Así que, toallita y a bañarnos. Acabo de llegar a mi casa. Tengo demasiado calor. Oigan, y yo no pude evitar. Y ya estrené la blusa, porque me encantó. Está súper preciosa. Me voy a vestir, porque hoy es día de entreno. Ayer como tuve un horario muy arretreado, lamentablemente no pude ir. Pero hoy sí, hoy es el día. Les cuento que antes de ir a la U, me topé con mis amigos. Y fuimos a medirnos los uniformes. Porque vamos a mandar a hacer equipo para las olimpiadas. Entonces ya, por eso vieron que me fui a comer con ellos. Una picadita. La verdad no tenía hambre. Y sigo sin hambre. Pero ahorita me voy a comer un guineo a la fuerza. Porque voy a ir a entrenar. Y quiero un poquito de energía. Entonces yo creo que hoy me voy a poner estos shorts. Y este top. Me encanta porque aprieta todo y lo deja en su lugar. Ay no, pero es que hoy tengo este top de aquí y tendría que ensuciarlo. Porque ya me lo puse. Que me cuesta mucho esto de ensuciar la ropa cada rato. Porque ya saben, que la que lavas soy yo. Mejor me voy a poner la blusa. Las olimpiadas anteriores. Ajá, miren. Me puse AM 18. Este semestre me quiero mandar a poner Baby Ann. Y obviamente el 18. Es el día de mi cumpleaños. Y si ustedes saben de fútbol, pues bueno, ya saben de quién es este equipo. Yo no sé nada. Yo solo me voy a hacer la camisa por tener recuerdos de la uni. Siento que cuando ya esté viejita voy a decir, oh, cuando iba a la uni, qué bonito. En vista de que esa será mi camisa, supongo que me voy a poner estos shorts. Estos sí son más cortos. No me encantan, pero bueno. Ya, ¿qué? Me voy a vestir. Ya les hablo ahorita. Que ya no te veo ni en la escoteca. Vámonos. Come on. Ay, gracias. El pre-entreno. Estoy muriendo lentamente. Aunque no parezca. Yo estoy en mi casa. Estoy acá en el piso porque me estoy enfriando para poderme bañar. No les grabé lo que hice porque la verdad aún no me siento en ese nivel de profesionalismo como para mostrarles. La verdad sí me siento agotada. Más que todo me duelen las manos. No se ve acá, pero tengo rojo. Me duele mucho. Y pedí unos guantes. Aún no llegan. Estoy a la espera. Más allá del esfuerzo que hice hoy y de los objetivos que logré y que levanté mucho más peso que la semana pasada. Me siento mal. Me siento mal emocionalmente. Tengo muchas ganas de llorar, se los juro. Y es muy extraño porque fui al gym y se supone que cuando haces ejercicio te sientes mejor y esas cosas. Pero en este momento no es mi caso. Me siento muy mal. Creo que solo me falta llorar y seguir. Pero bueno. Me voy a enfriar. Y ya les muestro lo que hago. Oigan, ya me he pedido un baño. Ahora voy a salir porque Ale quiere que le ayude a hacer un pastel. Entonces nos vamos de modo pastelerita. Y bueno, ya les muestro un poquito de lo que vamos a hacer. Por ahora vean mi outfit. Rápido, básico. Pero cómoda. Eso era lo que quería. No pensaba llevar carterita, pero dije bueno, por si acaso. Llevo dinero porque no he comido. Entonces a ver si me como algo por allá. Y ya. Nos vemos ahorita. Aquí está todo ready para hacer el pastelito. Y bueno, procedimos a hacer nuestro delicioso Happy Cake. Porque quedaron suaves. No quedaron como unos brownies. Pero les juro que estaban súper deliciosos y potentes. Si quieren la receta completa, vayan a mi video anterior. Que ahí está todo. El link está en la descripción. Luego de esto, merendamos algo. Porque coincidencia. Todos estábamos sin comer. Y bueno, muy delicioso. Ya está. Ah, sí, sí está de boxeo. Qué rico. Chocolate. Sí, está suavecito. Pues sí, va a la ecuatoriana. No, en serio. Es como... Es como... Es como... Es como... Es como... Es como... De verdad que sabe a hierba. Sabe hartísimo. Clases de inglés y estudiando. Todo va de acuerdo a mi plan. Bueno, 20 años. Yo para poder estudiar debo de escribir. Si no, no puedo. Estoy haciendo unas tortillas asaditas. Buenos días. Oigan, he estado haciendo tantas cosas que se me olvidó totalmente grabarles. Les pido una gran disculpa, pero bueno, hoy es viernes. Bienvenidos a mi último día de la semana. Pero no tuve clases. Así que por eso vamos a entrenar a las 10 de la mañana. Que ya casi son las 10. Faltan 10 para las 10. El outfit de hoy es una camisa grande que tiene un logo de Superman. Y me puse los pantalones verdes de rayitas. Porque son los únicos que tengo ahorita para que se estiren y eso. Y se acuerdan que me mandé hacer un moño con la tela que le cortaron a esto en las bastas. Y bueno, hoy vamos a entrenar glúteos. Saben que ayer igual entrené y el jean estaba vacío. Literalmente pude haberles mostrado todo lo que hice. Pero fue un día muy gracioso porque pasamos risa y risa con el entrenador y conversando. Pero ayer llevamos a una nueva amiga. Entonces estábamos hablando y el chisme y eso. Y ya pues, como que se me fue de largo el tiempo y ya no les grabé. Pero bueno, hoy espero que sí les pueda grabar. Y les muestro un poquito de lo que hago. Para que quede evidencia de que sí me he estado ejercitando. ¡Vamos! Estoy muriendo lentamente. Morida. Estoy tomando un té. Dice que me va a ayudar con la digestión, ¿ok? Entonces vamos a ver qué tal. Me lo estoy tomando ahorita. A ver si me hace efecto hasta más tarde. Me estoy haciendo algo para comer mientras estoy lavando ropa. Por eso el baño se ve prendido porque estoy lavando ropita. Para desocuparme un poquito de la ropa que tengo sucia. Y así mañana salir con mis amigos y estar tranquila. Y no tener que decir como que, ¡ay, tengo que lavar ropa! Entonces ya quiero estar más relax. Oigan, hoy me costó demasiado, demasiado, demasiado hacer ejercicio. Pero lo hice. Cumplí todo lo que me pidieron. Pero me costó. Quiero mostrarles. Miren la cantidad de aceite que botan los nuggets. Yo no le puse nada, nada de aceite. Las sarténes de teflón. Y solo le puse una tapa para que sude y bote. Pero miren, es impresionante. Voy a botar un poco esto porque no quiero que se vuelva a absorber. Pero solo des en cuenta. No le pongan más grasa a los nuggets. Ya tienen suficiente. Mi almuerzo. Limonada. Y un capítulo de Jaramontana. Provechito. Provechito.